Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de Informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a mostrar cuatro problemas que ocurren cuando haces uso de ciertos parámetros del fichero php.ini. El fichero php.ini es un fichero que se emplea para configurar el funcionamiento de PHP. Este fichero es leído al arrancar PHP. La localización de este fichero varía de un sistema operativo a otro, y de una instalación a otra. En Windows y con SAM suele estar en el directorio SAM.PHP. En Linux suele estar en el directorio ETC o dentro de un directorio situado en ETC. Para saber qué fichero de configuración se está empleando, lo mejor que puedes hacer es ejecutar un php.info, y en el resultado lo podrás ver fácilmente. El fichero php.ini contiene un gran número de directivas. La sintaxis de este fichero es extremadamente sencilla, ya que emplea la sintaxis típica de los ficheros de configuración .ini. Un fichero .ini se compone de secciones, que son agrupaciones de configuraciones, que son llamadas directivas. Las directivas están formadas por parejas, nombre de la directiva, valor de la directiva. Como podemos ver aquí, el valor de la directiva puede ser una constante específica de los ficheros .ini, como on, una cadena de caracteres, como barra SAM, barra TEM, un número entero con una anotación especial para indicar valores de bytes, como 2M para 2 megabytes, y un número entero como 20. Los valores booleanos se pueden indicar de diferentes formas. El valor verdadero se puede indicar con los valores 1, on, true y yes. Mientras que el valor falso se puede indicar con los valores 0, off, false y no. Tocar el fichero php.ini es peligroso por diversas razones. Está claro que si se pone un valor incorrecto en una directiva, PHP puede hacer cosas raras o incluso puede dejar de funcionar correctamente. Pero el problema que vamos a ver aquí es otro, y es un problema más común. El problema que te voy a mostrar en esta serie de vídeos ocurre cuando tenemos una aplicación web en un ordenador. Por ejemplo, nuestro ordenador, el ordenador de desarrollo. Y lo publicamos en otro ordenador, el ordenador de producción. En este escenario puede ocurrir que, en el ordenador de desarrollo, tengamos una configuración en el fichero php.ini distinta a la que existe en el ordenador de producción. Algunas veces puede no ser importante, pero otras veces puede producir que el código no se ejecute o se ejecute con resultados distintos. Este escenario también puede ocurrir cuando se actualiza un mismo ordenador, de una versión de PHP a otra. PHP ha cambiado muchas veces el valor por defecto que toman algunas directivas del fichero php.ini. Cuando ocurren estas cosas, puede ser que perdamos mucho tiempo hasta que nos demos cuenta que debemos cambiar algún valor en el fichero php.ini. Sin embargo, a veces no podemos cambiar el valor por diversas razones. Por ejemplo, puede ser que no tengamos acceso al fichero php.ini en el ordenador en el que estamos publicando nuestra aplicación web porque no tenemos permiso de administrador. En estos casos, se lo podemos pedir al administrador del servidor web, el amo del calabozo, pero seguramente nos dirá que no, que no se puede tocar el fichero php.ini. Pero también puede ocurrir que al migrar de una versión a otra de PHP, descubramos que una directiva de configuración que estábamos usando ya no existe. En todos estos casos, nos podemos encontrar con un grave problema. En los siguientes vídeos que forman este videotutorial, te voy a mostrar cuatro problemas típicos relacionados con el fichero php.ini. Y como se suele decir, todos ellos están basados en hechos reales. Ya para finalizar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan.ua.es y a través de mi cuenta en Twitter arroba sergiolujanmora. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al desarrollo web, que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.